Oh ciudad, el gran murillo valeroso Bella tierra de la brisa matinal Oh ciudad, el índimán y majestuoso Constituyes el orgullo nacional En las noches al fulgor de las estrellas O al embrujo de la luna de marfil Se pronuncian con amor palabras bellas Con la voz del corazón palabras fin Mi cariño en su bocachi lo he brindado Al calor de tus besos de pasión Y recuerdo que me había enamorado De unos ojos que me dieron ilusión De tus calles y paseos no me olvido Al cantar viva la paz y nadie más Muchacha hada de mi barrio tan querido Para siempre en el recuerdo vivirá En las noches al fulgor de las estrellas O al embrujo de la luna de marfil Se pronuncian con amor palabras bellas Con la voz del corazón palabras fin Mi cariño en su bocachi lo he brindado Al calor de tus besos de pasión Y recuerdo que me había enamorado De unos ojos que me dieron ilusión De tus calles y paseos no me olvido Al cantar viva la paz y nadie más Muchacha hada de mi barrio tan querido Para siempre en el recuerdo vivirá Vivirá